Esta fue mi primera Navidad sin ti Esta fue la más triste Navidad de mi vida Esta ha sido la experiencia más extrema que viví Esta fue la más oscura y negra noche buena Pero sé que me estás cuidando Pero sé que me estás esperando Pero sé que me envías energía Pero sé que estás a la vera mía Esta vez el árbol ha faltado Esta vez los pájaros no han cantado Esta vez, y ha sido la primera, nos escucharon cantos por vez primera Esta vez el color se tornó oscuro Esta vez hasta el aire se callaba Esta vez no había flores Esta vez me faltaban tus olores Esta vez me faltaban tus olores Pero sé que me estás cuidando Pero sé que me estás esperando Pero sé que me envías energía Pero sé que me envías Pero sé que me estás a la vera mía Esta vez el árbol ha faltado Esta vez, y ha sido la primera, nos escucharon cantos por vez primera Esta vez, y ha sido la primera, nos escucharon cantos por vez primera Esta vez el color se tornó oscuro Esta vez, y ha sido la primera, nos escucharon cantos por vez primera Esta vez, y ha sido la primera, nos escucharon cantos por vez primera Esta vez, y ha sido la primera, nos escucharon cantos por vez primera Esta vez, y ha sido la primera, nos escucharon cantos por vez primera Esta vez, y ha sido la primera, nos escucharon cantos por vez primera Esta vez, y ha sido la primera, nos escucharon cantos por vez primera Esta vez, y ha sido la primera, nos escucharon cantos por vez primera Esta vez, y ha sido la primera, nos escucharon cantos por vez primera Esta vez, fue una Navidad muy extraña Gracias.